La Secretaría de Educación de Nariño asegura tener todo listo para el regreso a clases la próxima semana. La Secretaría de Educación de Nariño asegura que se encuentra todo listo para el inicio de clases presenciales. Esta semana termina la etapa de planeación institucional. Sí, efectivamente, el 31 de enero tenemos que arrancar en presencialidad, como terminamos 2021 el 100% en nuestro departamento. Es muy importante y cabe resaltar que desde la administración departamental hemos entregado alrededor de más de 15 mil millones de pesos a los fondos de servicios educativos de nuestras instituciones educativas, con una finalidad que es mejoramiento de infraestructura educativa, tanto en restaurantes escolares como dentro de los establecimientos educativos. ¿Para qué? Para que ese retorno que fue en su debido momento de la alternancia, la presencialidad, no nos generara. Sabemos el abandono histórico que ha tenido el sector educativo. Esto no es de hace dos años, esto es ya de décadas, pero también desde la administración departamental y por instrucción del gobernador, del doctor John Alexander Rojas Cabrera, nos ha encomendado a que hagamos estos giros. De igual forma, en el pasado año, en el 2021, trajimos a Nariño más de 31 mil millones de pesos para infraestructura educativa, el cual contempla mejoramientos de infraestructura por valor en cada establecimiento educativo de 180 millones de pesos, igual restaurantes escolares, igual tanto en sector urbano como en sector rural. El funcionario dijo que existe un trabajo en conjunto con la Secretaría TIC de Nariño para consolidar el proyecto de conexión total en los colegios. El proyecto de conexión total terminamos 2021 haciendo una adjudicación del contrato a una firma. Vamos a iniciar este 31 con conexión total en más de 120 instituciones educativas. El objetivo también es la formulación de este proyecto con los recursos 2022 para garantizar una mayor cobertura dentro del proyecto de conexión total, que es la conectividad de nuestros establecimientos educativos. Eso ha sido una prioridad para nosotros. Entonces, en el tema de conectividad, para garantizar una educación con calidad a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes de Nariño, va a ser una realidad en estos momentos y el objetivo es seguir con los limitados recursos, porque quiero informarle, seguimos en un déficit dentro de la administración departamental en el sector educativo, pero gracias a la consecución de recursos, gracias a algunos aportes que desde la administración departamental con recursos propios se ha cubierto, hemos podido garantizar que este déficit, que comenzó en el 2020 en 13 mil millones de pesos 2021, cada vez estemos disminuyendo. Sí nos ha tocado apretarnos muy fuerte el cinturón en la Secretaría de Educación Departamental, pero hemos logrado una reducción bastante significativa en cuanto al tema de recursos dentro del sector educativo. Los estudiantes, para el inicio del año, tienen garantías con el programa de alimentación escolar, así lo aseguró el titular de educación. PAE en estos momentos está garantizado, el 31 iniciamos PAE, tanto nos lo ha comentado tanto la interventaría como el operador, hemos hecho mesas de trabajo en todo el transcurso de este año, iniciamos el 2 de enero haciendo una reunión con ellos para garantizar que la alimentación sea de dos modalidades, ración para preparar en sitio o ración industrializada, de acuerdo a la infraestructura de los establecimientos educativos y de los restaurantes escolarizados. El último punto para el regreso a clases es la vacunación en todas las instituciones educativas. Este proceso se adelanta en conjunto con las Secretarías de Salud de cada municipio y el Instituto Departamental de Salud de Nariño. Hemos hecho una alianza con el Instituto Departamental de Salud y también ha sido un llamado muy respetuoso que nos hizo la Ministra de Educación y el Ministro de Salud en la pasada reunión del primer encuentro de secretarios 2022, donde el objetivo es que nosotros vamos a ir a los territorios, especialmente iniciamos con las instituciones educativas más grandes del departamento de Nariño y donde también hemos hecho un llamado, que este diálogo lo tuvimos en el encuentro de secretarios con la Secretaría de Pasto de Ipiales y Tumaco, para que conjuntamente podamos adelantar con el consentimiento de los padres de familia y aumentar este plan de vacunación ahora con nuestros estudiantes. Es de elemental importancia el autocuidado, cuidado, autocuidado e higiene y más si tenemos las vacunas disponibles para nosotros poder ampliar ese rango que es tan importante para el cuidado de los nuestros, de los tuyos y de los míos. La próxima semana todas las instituciones educativas de Nariño anuncian el regreso a clases con todas las garantías de bioseguridad para la población escolar.